chicos muy buenos días sean bienvenidos un día más de trabajo esperando como siempre que se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares no se olviden siempre trabajar con una predisposición positiva no negativa ¿Sí? Entonces chicos luego de haber mencionado esta parte nosotros en días anteriores estábamos trabajando en la página ochenta y cuatro ¿No cierto? Ya resolvimos ya hicimos esa parte la página ochenta y cuatro muy bien la página ochenta y cinco es similar simplemente aquí en el librito vamos a hacer la siguiente parte solo vamos a hacer el ejercicio número ocho porque los otros ya con el ocho hacemos el nueve el diez esto también hemos trabajado ¿No cierto? Dice el por ejemplo grafica un diagrama circular utilizando los datos eso lo hacemos en Excel como les había mencionado ¿No cierto? Ingresamos los datos y automáticamente nos grafica ahí estamos utilizando ¿Qué? La tecnología bien vamos a hacer el número ocho a ver por favor página ochenta y cinco ejercicio ocho todos página ochenta y cinco ejercicio ocho Derek Vallejos préndame la cámara Derek Vallejos señor Vallejos por favor señor Vallejos por favor préndame la cámara de la pobre por favor bien Ariel léame el ejercicio número ocho ¿Qué dice el ejercicio número ocho? perdón a ver Kenley ayúdame por favor el ejercicio número ocho verán que dije página ochenta y cinco ejercicio ocho identifica la variable independiente y la variable dependiente muy bien aquí lo que debemos identificar solo poner cuál es la variable dependiente cuál es la variable independiente nada más Derek ayúdame con la lectura del literal vamos Michelle ayúdame por favor con el literal a página ochenta y cinco ejercicio ocho el costo de un producto ya muy bien aquí debemos analizar cuál es la variable dependiente qué significa esto que nosotros que nosotros vamos a trabajar en qué dice conoces el producto ¿Qué pondríamos? x x ya y esa sería variable independiente ¿no es cierto? conoces el costo tú sí vas a conocer ¿no es cierto? el costo ¿sí? y esa sería la variable ¿qué? vamos a poner otra variable dependiente esa sería variable dependiente ¿por qué? este el costo va a depender ¿de quién? del producto el producto ¿no es cierto? entonces ahí mire el costo va a variar según el producto si es que tú ejemplo dice voy a comprar un esfero muy bien vale tanto luego te dice voy a comprar un un cuaderno entonces ¿qué va a cambiar? el producto y depende del producto va a tener un costo ¿sí o no? cuando usted va a la tienda vamos a comparar vamos a decir un pan vale tanto pero ahora un litro de leche vale tanto estamos viendo que el costo va a ser va a estar en relación al producto ¿no es cierto chicos? entonces ahí ya podemos poner ¿cuál es la variable independiente? el producto ¿cuál es la variable dependiente? el costo el costo muy bien a ver por favor Camilo literal b irán poniendo por favor ahí lo que les dije yo les puse aquí para que puedan identificar nada más pero usted le va a poner variable dependiente independiente el producto variable dependiente el costo ¿sí? Danilo Orozco literal b Danilo Orozco Sheila Ordóñez me indican el libro lo que van a hacer horas de trabajar y salario ya usted ¿cuál sería la variable dependiente chicos? independiente perdón independiente ¿cuál sería? horas de trabajo trabajado horas trabajadas ya muy bien vamos a poner así mismo x y dependiendo de cuántas horas trabaje vamos a tener ¿qué? el salario eso entonces vean está difícil esto chicos ya entonces miren depende en este caso si usted trabaja 10 horas va a tener un salario entonces ¿de qué depende? de las horas que usted trabaje para obtener un salario si no trabaja tendrá salario no ya entonces chicos depende en este caso depende de las horas que usted trabaje para tener un salario estamos de acuerdo estamos correctos en eso está entendido esta parte entonces mire variable independiente las horas trabajar para mí como usted dice independientemente si trabaja no trabaja usted ahí sí va a tener un salario caso contrario no muy bien chicos estamos razonando en este sentido muy bien listo chicos emily llanes literal c emily llanes creo que ella no puede hablar ya a ver michelle reemplázale tú aprobaron la materia y ahora es estudio ya muy bien cuál será la variable independiente horas de estudio horas de estudio a ver vamos horas de estudio independiente a ver ya muy bien está bien justo lo que dice no es cierto qué será ya vamos a ver en este caso si tú estudias muchas horas muchas horas está bien lo que dijeron si tú estudias muchas horas vas a aprobar entonces de qué depende de qué depende si es que tú apruebas o no de las horas de estudio está bien vean estamos razonando no es cierto en este caso estamos haciendo un análisis de esto si tú estudias más horas apruebas la materia si no estudias no apruebas entonces justo lo que dice la variable dependiente es aprobar la materia y la la variable independiente las horas de estudio muy bien chicos bien vamos a ver Joshua literal de Joshua a ver Joshua vamos por favor Gerau edad de una persona y su estatura ya cuál será la variable independiente edad la edad ya la estatura qué será la variable dependiente ya miren de qué depende usted en este caso no es cierto será la misma estatura si usted tiene cinco años y luego otra bueno una persona tiene cinco años y después de algún tiempo tiene diez años será la misma estatura no no entonces de qué depende de la edad depende la estatura estamos de acuerdo no es cierto chicos muy bien son ejercicios que usted está razonando perfectamente en este caso fácil no es cierto chicos bien vamos a ver porque si nos alcanza el tiempo ahí el espacio bien qué nos dice por favor si me ayuda el ejercicio número nueve Anthony Lucero chicos si no trabajamos no aprendemos muchachos a ver Joyce ayúdame por favor con el ejercicio número nueve resuelve el precio en dólares del quinta de azúcar en el precio desde el 2014 hasta el 2017 está dado por la siguiente tabla de valores gracias Joyce a ver ya tenemos ahí y aquí tenemos una tablita en forma horizontal no es vertical no es cierto tenemos una tabla en el cual tenemos los años 2014 15 16 17 me parece que es hasta el 17 no es cierto ya luego dice el costo aquí vamos a la a literal a chicos literal a ayúdame por favor Kenley Kenley qué nos dice el literal a identifica la variable independiente y la variable dependiente eso lo mismo que hicimos arriba en este caso cuál sería la variable independiente los años el año muy bien por qué el año usted ve que el año ya nos dan no es cierto y de qué depende del año depende el año el costo porque hay ocasiones que va a ir subiendo no es cierto en este caso sí cada año va subiendo qué el costo si estamos de acuerdo Joyce ya usted sabe que el año va pasando sí pero de eso el año no depende de nada va pasando pero qué va a depender el costo de un producto sí va a cambiar inclusive usted se ha dado cuenta vamos a tomar un ejemplo así año a año cambia o no cambia el salario sí o no usted ha escuchado en las noticias dice va a aumentar el salario si no a ver Michelle ¿qué pasó? sí perfecto ya Michelle algo me quería indicar Michelle no sé qué pasó no sé si podría ir al baño por favor vaya no hay problema vaya a ver chicos en este caso entonces ¿de quién depende? del año de producción usted ha visto que en el año el costo puede ir variando sí o no entonces ¿cuál es la variable independiente? año el año el año la variable dependiente el costo costo muy bien vamos ahora dice grafica un diagrama de barras usted sabe que eso vamos a graficar poniendo el año sí el año es de X y el costo el costo sería Y eso lo puede hacer ¿en qué? en Excel en Excel ¿no es cierto? por eso no les hago hacer esta parte bien vamos a hacer el literal C y en el y en la tablita podemos identificar fácilmente ¿qué nos dice el literal C Wendy? responde a las siguientes preguntas ¿cuál es el año en el que costó más el quintal de azúcar? podemos ver ¿cuál es el año? nos dice y en el gráfico de barras usted identifica pero aquí en la tabla de valores también usted identifica ¿cuál ha sido el año que tiene mayor producción? en 2015 2015 ya luego dice ¿cuál es el año en el que el quintal de azúcar costó menos? 2016 ya listo chicos en el siguiente dice hago un diagrama circular hacemos lo mismo esto podemos hacer en Excel ya no hacemos en barras sino en circular esto usted lo maneja en forma correcta lo que son las TIC ¿no es cierto? preguntas hasta ahí muchachos no profe ya está facilito ¿no es cierto? para terminar esto dice el ejercicio número 10 voy a ver cómo lo plantean Paulina se inscribe en club de karate Paulina se inscribe en un club de karate eso no tenemos nada que ver todavía luego dice que cobra 50 dólares por la matrícula verán 50 dólares por la matrícula entonces aquí usted ¿qué va a poner? matrícula 50 dólares listo voy a ver cómo lo plantean luego dice y 15 dólares por cada semana de clase ¿qué función modela esta situación? ¿conoces las semanas de clase? no ya ¿conoces? ¿conoces cada semana cuánto vale? sí ya y la matrícula ¿conoces cuánto vale la matrícula? sí ya ¿cómo quedaría la función? a ver trabajen un poquito un minuto tienen para hacer eso ¿cómo quedaría la función? porque dice modela la función ¿cómo quedaría chicos? Ken Lee f de x es igual a 15 x más 50 un resultado vamos a ver otro o si es que coincidimos no hay problema ya tengo un resultado a ver chicos veamos si es que cambiamos no cambiamos eso ya depende de ustedes como dice función ¿estamos de acuerdo que sería f de x? mi profe me quedó f de x es igual a 50 más 15 x ya lo mismo que nos dijo Ken Lee pero al revés porque Ken Lee nos dijo 15 x más 50 ¿no es cierto? ya entonces analicemos esta parte sigan sigan chicos tenemos unos dos minutitos más piensen un poco piensen un poco chicos modelen la función ¿cómo quedaría esta función? ya tengo dos respuestas pero las dos respuestas son una a ver sigan chicos si nos equivocamos no tengo ningún inconveniente muchachos estamos aquí para solventar esas inquietudes que tengan como les acabé de mencionar si nos dice la función quedaría f de x esa sería la función ¿no es cierto? luego nos dice 50 dólares de matrícula usted sabe que la matrícula lo pueden cobrar en ¿cómo es? el momento que usted vaya a clase ¿no es cierto? entonces ahí justo lo que acaba de mencionar Kenley vamos a hacer esto sería 50 dólares ¿conoce las semanas de trabajo? no no entonces eso ¿qué sería? x ¿cuánto cobra la hora de clase o la semana de clase perdón? 15 15 esta es las semanas de clase y aquí tenemos 15 ¿esto qué pasa? los 15 dólares va a cobrarle por cada semana de clase pero usted sabe que aquí estos 50 no están todavía cobrados entonces ¿qué sería? esto sería estoy modelando la función miren 15 que vale la hora de la semana de clase aquí no sé cuántas semanas va a tener pero a ese costo debo sumarle ¿qué? los 50 dólares de la matrícula usted sabe que esos 50 dólares quiera o no le van a cobrar ¿sí o no? en el ejemplo si estamos de acuerdo Joyce ¿sí me entendió esta parte? ya por favor chicos si es que alguien no me entendió dígame yo no entendí esto Paul ¿sí me entendió esta parte? ya chicos cuidado entonces aquí miren por ejemplo a usted le dice y esto vamos a poner solo estoy trabajando con un marcador me dice conoce conoce aquí cuántos marcadores va a comprar ¿qué le pondría? X dice pero cada marcador me vale un dólar es un ejemplo entonces aquí le pondría uno por X porque no sé cuántos marcadores voy a comprar ¿sí estamos de acuerdo chicos? ¿sí estamos claros en eso? sí ya muy bien muchachos dicho esto en esta parte pues nos quedaríamos ahí hemos finalizado lo que son los modelos y miren solo nos faltaría hacer ¿qué? las representaciones gráficas por favor irán tomando nota irán haciendo por favor lo que es ¿qué? resaltando el librito todo lo que vamos haciendo verán que esto hemos trabajado en nuestro libro chicos hemos trabajado en nuestro libro debe estar puesto ahí las respuestas aquí no he trabajado ¿en dónde? en el cuaderno he trabajado en el libro porque sí tenemos espacio ¿no es cierto? alguien que no me haya entendido por favor ¿hasta dónde van a subir la actividad de esta semana? hasta la actividad que hicimos eso hasta esta actividad hasta aquí hasta lo que tenemos en nuestro libro hasta ahí van a subir chicos no se olviden muchachos por favor suban no les estoy pidiendo que suban de la semana anterior de esta semana que sería martes miércoles y hoy jueves tres días tres actividades pero lo que sí les pido cada actividad con su fecha por decir martes hicimos esto miércoles hicimos esto jueves hicimos esto si estamos de acuerdo chicos hay estudiantes que me presentan pues excelentemente bien pero hay otros estudiantes que no me ponen las fechas si estamos de acuerdo chicos muy bien dicho esto nos vamos a quedar ahí chau